Diccionario. Arroba diccionario. Emanuel es un nombre de origen hebreo que significa, Dios está con nosotros. Este término tiene una profunda connotación espiritual y religiosa, especialmente en el cristianismo, donde se asocia con la llegada de Jesucristo como una manifestación divina entre los seres humanos. En un sentido más amplio, Emanuel se puede entender como una representación de la presencia y el acompañamiento de lo divino en la vida de las personas, simbolizando esperanza, consuelo y la conexión entre lo humano y lo sagrado. Además, el nombre es utilizado por muchas culturas y tradiciones, siendo común en diferentes variantes y formas en diversas regiones del mundo.